El bloqueo económico y financiero impuesto por los Estados Unidos a Cuba cumple hoy 60 años. Una política unilateral que ha causado un profundo impacto en la vida de los cubanos, afectando su salud, educación, economía y desarrollo social. El bloqueo limita el acceso a medicamentos, equipos y tecnología médica, lo que ha impactado significativamente la atención médica en la isla. La escasez de fármacos para enfermedades crónicas como el cáncer y la diabetes se ha convertido en una problemática constante. La carencia de recursos también ha limitado las posibilidades de intercambio académico y científico, dificultando la actualización del sistema educativo. Además, la falta de acceso a internet dificulta las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes cubanos. Este bloqueo genocida limita el comercio exterior y el acceso a financiamiento internacional, frenando el crecimiento económico y la creación de empleo. Las empresas cubanas sufren grandes dificultades para acceder a mercados internacionales. La escasez de alimentos, medicinas y otros productos de primera necesidad impactan la calidad de vida de los cubanos, especialmente en los sectores más vulnerables. A pesar de esta situación, Cuba ha demostrado resiliencia y ha logrado avances significativos en áreas como la salud, la educación y la cultura. Es fundamental recordar que el bloqueo a Cuba es una violación de los derechos humanos y una afrenta al derecho internacional. La comunidad internacional debe exigir su levantamiento para que Cuba pueda desarrollar su potencial y construir un futuro próspero y digno para su pueblo. Madagnes Castillo, Sistema Informativo de la Televisión en Grauma.